Con el fin de brindar atención de salud igualitaria, el DIFE Estatal y Municipal, con el apoyo del Club Rotario Camelinas y el Grupo Mercy, se llevará a cabo del 13 al 17 de abril la jornada quirúrgica de malformaciones congénitas con 250 cirugías gratuitas a 250 menores de 3 meses a 15 años. Esta idea de que estas jornadas realmente son para crear entre los niños una situación más igualitaria. Realmente es un trabajo sensible a la pena que pasan algunos niños porque tienen estrabismo, porque tienen alguna malformación congénita. Y es darles la oportunidad a niños que no tendrían fácilmente acceso a cirugía plástica, por ejemplo, a que puedan atenderse. La lista de candidatos supera las 437 personas que serán reducidas por un proceso de selección internacional. Cabe resaltar que algunas de las malformaciones atendidas están labio o paladar abierto, sindactilia, polidactilia, nevopiloso, hemangioma y hernias, entre otras. De ahí entonces que el margen de seguridad que se va a establecer por parte del personal del Hospital Infantil de México es garantizar que estas cirugías no solamente van a ser accesibles, sino que van a ser con todo el margen de seguridad. Las malformaciones congénitas se pueden heredar debido a malos hábitos alimenticios, presencia de componentes químicos y o aire contaminado que contribuye a la modificación de los genes en las personas. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.